Hey, hey Este es el momento esperado por todos Lo que querían escuchar Lo que todos querían sentir Un nuevo poder en Minitecas This way Ok Yo vengo cantando, vengo anunciando Vengo diciendo y vengo improvisando Vengo refinado y sin discreción Porque yo te canto sin cambiar mi voz Al oír la music transmite mi canción Te darás de cuenta que no hay chicos como yo Como tengo poquete y mucha imaginación Domino mi mente viendo la televisión Pero en esto no les hablo de la forma que soy yo Solamente de repente algo se me ocurrió Si te das de cuenta hablamos sin vacilón No te asombres, no te engañes, producimos emoción Y si tú te aburres, te perderás De bailar este reggae con algo de rap Te lo juro, te lo digo que no juro en vano Este es el único reggae que sí suena bravo Esto es algo diferente, sorprendente Contumente y le gusta a la gente Porque es muy caliente y tiene ambiente Y yo lo pongo suavecito para tus oídos Anda vente conmigo Alza la mano, todos somos hermanos Pero mira mamita, vente ya bailar El ritmo de Ale Cotorrat East Square, East Square, East Square Esto aquí es una explosión Y presten todos mucha atención Ahora me quiero presentar Mi nombre es Ale, el Mega Ra Yo no tengo licencia para cantar Ni traje, ni pista, ni expediente Soy un chico humilde, no conoce la gente Estudio por la noche, nadie aquí lo sabe Cuando voy de viaje yo no pago el pasaje Me gusta el baile, la buena vida Pero lo que no me gusta es el bilo y el sida Me gustan las chicas que sean cuarto o bate Porque yo practico el karate Y yo no puedo trabajar Porque mi sueldo me lo gano como el Mega Ra East Square, East Square, East Square, East Square Esta es tu güey que suena duro Y a todas las demás le quemo al culo Porque no saben nada de sonido Ni tampoco saben lo que es divertido Retírense ahora que aún están a tiempo Porque todo el mundo aquí ya está contento con el sonido Que te destroza a partir de ahora De este momento todo el mundo sabe Que digo hoy es la mejor, es la número uno De Monaga que viene a sonar Y a cualquiera ella puede enfrentar East Square, East Square, East Square Que problema, que ciudad Como están las cosas no se puede ni bonchar El problema comienza estando en la casa Cuando tengo que pedirle a mi pure plata Y comienza mi dilema Hay cosas que me enferman pues mi pure todavía Sigue su profecía si le pido una diez tablas Comienza con su cuento que en la época de Gómez Valió un monumento East Square, East Square De tanta labia que el pure a mi me dio Tuve que trazarme por un trozo de melón Me dio cinco tablas, me dolió la cabeza Busqué a mi chica y me fui a la discoteca Entramos a la disco En un momento pedimos unos tragos Me puse en movimiento, que bueno, que rico Se baila el merengue al ritmo de la disco Yo no podía beber, beber más Y me puse a maquinar pues a cinco tablas No me iban a alcanzar, el problema se agrandaba Yo no quería, pues la chica estaba Bebía que bebía, inventé un cuento raro Me puse a rapear, pedimos la cuenta Que pena a mi me da, tres mil doscientos Me dio el mesonero y mi jeba Esa noche se bajó con el dinero East Square, East Square, East Square Llevé a la chama hasta su casa Le pedí disculpas con tremenda lata Caminando pensaba en ese feo rato Y me salieron unos tipos con cara de garabato Me quitaron los zapatos, me quitaron la cartera Se llevaron mis papeles y la foto de la jeba Como si eso fuera poco Llegó la policía y traté de explicarle el problema que tenía Me dijeron, mijo, tú estás equivocado Pues de este momento te quedas reclutado Eso fue una absurda equivocación Pues yo tengo quince años y aparento veintidós Ten cuidado pana, te lo digo yo No te vaya a pasar lo que me pasó Me quedé sin dinero, me rasparon la melena Me quitaron el sarsis y me botó la jeba East Square, East Square, East Square, East Square East Square, East Square, East Square Ok amigos, ¿cómo están? Yo tengo el honor de presentar El poder de la música, iluminación Y un sonido mágico de verdad Escucha muy atento mi canción Que traigo un mensaje en mi cantar El merengue, la salsa sonará Y tú no podrás dejar de bailar El ritmo latino te hará mover La cabeza, la cintura, hasta los pies El rock, la musica explotará Y con todo fudor exclamarás Quiero más, quiero más Porque esta es This Way Que nos distorsiona Que tiene un sonido que te emociona East Square, East Square, East Square, East Square Gente de Maturín Escuchen bien lo que vine a decir Esta es This Way, es original Y a cualquiera podrá aplastar Ella no tiene que pedir equipo prestado Para poder, para poder realizar un espectáculo De verdad, porque ella cuenta con el poder A pesar de ser la más joven Tiene la clase y la caliza Para con cualquiera acabar Porque This Way En la que es, es la verdadera Representante del Estado Monaga que te lo digo Yo que soy tu pana que vine hoy A cantar y vengo de Caracas A la capital, yo soy Ale el Mega Ra Y soy el, el que soy El mejor rapeador en español Y acá te lo vine a demostrar Con la Megateca de verdad This Way, This Way, This Way, This Way, This Way, This Way, This Way Y recuerden todo Muy bien Que This Way es la número uno Y no le teme A ninguna Aquellas que No quiero nombrar Porque no vale la pena Decir cuáles son Aquellas inferiores Que nunca No podrán igualar Porque somos la Megateca De verdad Que a toda la gente Gustarás Ok This Way, This Way, This Way, This Way This Way, This Way This Way, This Way This Way, this way sonido 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Oriente del País nombró a This Way como la número uno absoluta. Por eso, todos nos prefieren. Todos nos prefieren. Todos nos prefieren. Todos nos prefieren. ¡Gracias! This Way La Megateca con más Patios 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 Gracias por ver el video. Suena Viz. 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 Es que me podan círir, un placer. ¡Ven chú! Un más para Dios que en el día. ¡Ven chú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!